Yeah, yeah R-A-P-S-U-S K-L-A-I-T D-L-A-S-S El niño de la selva De Zaragoza, Córdoba Es el método A veces no sé quién soy A veces no sé ni quién soy, co A veces no sé quién soy En tierra de gitano y hotelo A veces no sé quién soy No llevo pistola, me sacuro el chándalo A veces no sé quién soy Estoy haciendo letras que parecen de un G Pero no vienen de allí, son del barrio en que crecí No soy ODP, rimo al sur del califato Tierra de gitanos y del sol Mis habilidades hacen que te quedes zombie Tranqui cariño, yo me cuido bien, no reces por mí Oh sí, leyendo poemas de Alfonsina Storni Fumando y bebiendo fireball con los homies Luego fornicando, las chicas bailando Saben lo que estáis pensando Tu grupo de chulacos, duros, guapos Que se vuelven a casa preguntándose Porque el gimnasio no dio resultado Y se van de estrangis Como niños que saben callar o yonkis en los parkings Rayados por si el aire los despeina No hay fiesta, me quedo acariciando el lomo de mi reina A veces no sé quién soy A veces no sé ni quién soy, bro A veces no sé quién soy No somos del quiero, somos del barrio A veces no sé quién soy Se juntaron los gitanos, vaya mala idea A veces no sé quién soy A veces ya no sé quién soy Chico, todo anda gris Pienso en dejar el micro en off Y escapar del país Nací en el norte del East No soy B.I.E. Vengo de Medina, albaida, tierra de joteros y de MCs Mis habilidades hacen que te quedes zombie Te uso facilidades, no te enredes por mí Compi, rompi Oh sí, sueños de MC Sensibilizo el micrófono, ven como siempre Ridículo desde el primer capítulo Yo busco mi estructura, la cuadratura del círculo Mantengo un vínculo fuerte con mis versículos Sacas no me llegan al forro de los testículos No aspiro a ser el favorito Todo lo que he escrito Los culpí a filo del cuchillo Pasión al delito Vomito, versos y recito Cuando pillo el micro Irrito a los MCs que me han descrito Porque no compito Yo solo soy un meteorito Creando los agujeros En tierras de corazones sinceros Soy el hechicero del cáliz Del lapicero, del mati Del tapicero, del tapit Sobre el tablero Des, des Del Ebro al Guadalquivir Es como reales Motherfuckers in the place to be Y más no del ghetto Del barrio del gitano canastero Del roto corazón bandolero Bajo el sombrero A veces no sé quién soy A veces no sé ni quién soy A veces no sé quién soy De Medina al Baida Al sur del calefato A veces no sé quién soy Se juntaron los gitanos Vaya mala idea A veces no sé quién soy Oye la chica es Me preguntaste por la chica del final del salón Pero esa mamba tiene mambo chicos Con vacilón Se dice por ahí que Jimmy sabe hablar de todo No viaja solo Va escuchando como No escuchan su rollo Y se preguntan como ¿Cómo puede ser que ese inútil cambie? Con pantalones anchos y la esencia de antes Por lo visto Habla de todo y de nada Y a veces causa sensación Pero él prefiere sacudirse el chándal Se nos va el Jimmy del barrio ¿Quién van los MC? Se nos va el hip hop del barrio Jimmy Tudesky Se juntó con Alejandro Vaya mala idea No les digo que me gustan Para que no se lo crean Pero Jimmy no se olvida De la chica del final del salón Es un completo cabrón Y si quieres conocer a Jimmy Yo te lo presento Me escucho el nuevo disco de Common Y te lo paso luego A veces no sé quién soy En tierra de gitano y hotelo A veces no sé quién soy Es clásico y claras Es clásico A veces no sé quién soy También hay arte hermano Poniendo el alma en cada estrofa A veces no sé quién soy Era de Andalucía La Z de Zaragoza ¡Gracias!